Un total de seis barrios de la Comuna 4 de Montería se interconectarán con vías pavimentadas. Así lo anunció el Gobierno Municipal al poner en marcha la primera fase de intervención de calles principales de los barrios Vereda Tropical, Robinson-Pitalúa, Santa Rosa, Los Nogales, Villa Los Alpes y Paz del Río. Igualmente, cinco tramos interconectados servirán como desahogo vehicular para quienes buscan salida hacia la institución educativa Robinson-Pitalúa. Mientras tanto, el otro tramo conectará el megacolegio Los Nogales con la carrera 22. Estamos haciendo el mejoramiento vial que está comprendido entre las carreras 25 y calle 22. Transita por la calle 3ª, la calle 3ªB, incluye la construcción de dos box culver, uno sobre la calle 2ª y otro sobre la calle 3ªB. Este mejoramiento incluye el pavimento en concreto hidráulico y los andenes y algo de redes eléctricas. El contrato lo ejecutará el consorcio Pavisur.